Bueno, 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 ¿qué tal amigos míos? Damos comienzo así otra edición más de GTA V con esta situación. Estamos en carreras, estamos en vivo en este momento a través de Alexi. Yo estoy grabando un video dedicado que continuamente va a ser subido. Vamos a ver si es que los micrófonos, o sea, los micrófonos los he muteado todos porque está muy sida, la gente no entiende que para los live tienen que comportarse con sus micrófonos. Y vamos a ver qué pasa. Puta, loco, Chris de mierda, deja de chocar a Carlos. Vales verga, Chris. Ese pendejo viene a puro chocarnos. Uy, otro más, otro más. ¡Sale de puta madre! ¿Por qué no pueden seguir? ¿No pueden jugar? ¿Se dedican a puro chocar? Chris de mierda, aprende a conducir cocha tu madre. A la mierda. Vamos, muevele. Vamos. No, es que jugar en esta situación con esta gente de muy sida, compañero, es así. Muevele, Alexis. Uy, voy, voy, voy. Uy, había un hoy, yo ahí no lo vi. Vamos, vamos. Ok. Vamos a lo... En medio del mapa. ¡Oh, hay un...! ¡Mierda! Hay un orificio fatal. Dime, dime. Muy fatal. Oye, de repente este juego se da cuenta que marca una especie de puta madre. Vamos, date vuelta, date vuelta. ¿Te uniste, Crow? Vamos. Hay que tener cuidado. Esta pista, recuerdo haberla jugado tiempo atrás. A ver... Creo, creo. Recuerdo por esa... Oye, Alexis, hay que mutear a esos tipos, güey. Sí, tienen que mutearlo todo, loco. Por favor, la gente no entiende. El problema es que no los conozco a todos, entonces no me celas vos, no sé qué. No sé, yo muteé a todos. Ya, me da lo mismo ya, loco, porque el cinismo está, pero fatal. Vamos, cuarto lugar. Vamos a ver qué lugar sacamos. Posteriormente estos videos van a ser subidos, sea cual el lugar. ¿Cómo todos partidos hoy, César? Uy, vamos. Chucha, una mierda, loco. ¿Cómo estamos, César? ¿Cómo hay mal en vos? Interveno. Buena mierda, loco. Nada que hacer. ¿Eh? Vamos. Ahí sí no puedo culpar a nadie. Vale, vale, vale. Los colombianos fueron bien. ¡Vamos! Ok. Simplemente valieron verga. ¡Uy! Vale. Hoy me gustó el nuevo modo. Oye, pero lo malo es que son de ocho flyers, viejo. ¿Cómo la cagan tanto? ¡Puta madre ese micro! Está excelente el nuevo modo. Nuevo modo adversario. Harto disparo. Harto disparo. ¿Por qué no lo hacen de doce flyers? No sé por qué no hacen de doce flyers el nuevo modo adversario llamada Resurrección. Que se incluyó ayer 27, ¿va es? 27 de marzo. Oye, César, desgraciado. ¡Chocamos! Vamos. ¡Uy! Javier, usted choque. ¡Chocamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dietro, dentro, dentro! ¡Dietro! No sé qué hizo, por qué me empujó y salió perjudicial él. Fatal. Son dos vueltas, compañero. Hay que recordar que en una parte del mapa hay un edificio. ¡Eh! ¡Está bien! Lo agarraron a palo, el nego. ¿Qué le pasó? Vale, vamos. Carrerita GTA V. Con la gente de las comunidades. En el live de Alex y Gemple. Visiten el canal de Alex y Gemple. En la descripción de este video voy a dejar el link directo al canal de él. Estamos en en vivo de él, así que yo aproveché de grabar. ¿No quise hacer en vivo? Está un poco agotado. No te van a ir a pegar a la casa. ¿De estar hablando ahí? Se buce, 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 buce. Uy, bueno, vamos, vamos. ¿Dónde se metió? Ok. Él dijo que le habían pegado, que no sé. Eh, estaba viendo estos días que voy a tener que arreglar mi, mi, cuanto es mi PC porque he detectado algunos problemitas, pero por ahora estamos grabando bastante bien. Por ahora, por ahora. Bien, vamos, tercero. Tercero, tengo un bronce. ¿Quién es ese? Un bronce, un bronce, un bronce. Vamos a ver si logramos mantener ese tercer lugar. Ya voy a ver. Vamos. Ahí es quien va primero. César, Alexi y Canito tercero. Vamos. Ten, ten. No, ten, se está violeta. Ya tiene el mío, ya. Vamos, compañeros. Estamos jugando la primera pista de la lista. Parece que tiene 16 pistas, tiene la lista, así que... Vamos a una carrerita acá con la gente. Uy, no voy a chocar Canito, por favor. Es que mierda es. Es que justo habla veneno cuando está ese ruido. No, 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 no. Vamos a emparejar este auto. Vale, vamos, T20, por favor. Permíteme tener este tercer lugar. Permíteme tener este tercer lugar, vamos. Ok, ok, ok. Ahorita voy a ver, oye. Tercer lugar, tercer lugar, vamos. Bien, ha terminado César primero. Alexi. Alexi segundo. Y Canito, Canito, quédate con tu bronce nomás. Métale, métale, métale. Vamos, Canito, tercer lugar. Perfecto. Bien, compañeros. Dejamos la edición hasta acá. ¿Qué? No pretendo estar viendo a la otra gente, así que... Dejamos hasta acá, GTA. Oye, loco, chucha. A esperar la siguiente carrera. Bye, bye. Tengo los dos. Tengo la edición hasta acá. 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 Gracias.